ah chiquillos aquí volviendo el cerro chiquillos miren esta vista ahí el hombre es alberto algunas palabritas ahí dándole a los lacitos muchachos tratando de encontrar más conejitos y la suerte nos acompañan pero hasta el momento nos ha acompañado bastante bastante encierto y que ahora venimos a ver uno que tenemos por acá agarro agarro está de la cintura con otra bien muchachos conejitos muy bien chiquillos está vivito vivito y corriendo muy cansado la subida chiquillo por acá pero nada en los conejitos ahí está muchachos mire grande el conejo así que ahí le vamos a darle la muerte digna dijo para que no sufra hay que hacerlo al tiro para que no sufra este conejito muchachos porque entre más se tiene vivo más sufre muy cansado chiquillos miren esta cartera que hay ahí nosotros andamos para arriba cerro puro cerro casi que yo así que aquí andamos seguidos dándole a los conejitos vamos a darle un pitaguito para ustedes vamos a seguir para allá a ver que pasa hay otro chiquillo mire hay ocho conejos ahí muchachos no se le cae no asegúrenos no ese huexy bueno ese huexy huexy leo es el que no se da sí muchachos otro conejito está muy lindo está vivito igual que el otro está vivito dos conejos chiquillos 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 los conejitos chiquillos chiquillos Ahí está el conejito, chiquillo, vien, vien Igual, grande, super, super grande el conejo Vamos, 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 que vamos bien, vamos bien Vamos, que se puede Vamos a seguir viendo acá, chiquillo, tenemos muchas cosas acá Pero ahí ya se pillaron todo Seguidito, chiquillo Seguidito, uno, el otro Ahí tenemos eso Muy cansado este cerro, chiquillo, como os digo Pero, ¿quién estamos, chiquillo? Para tenerle el video a ustedes, chiquillo Ahí tenemos, chiquillo Vamos a ver, vamos a sacar los conejos primero Vamos a ver, los guas No, pero acá, no, pero acá Eh, no, acá la huella Quien está hecho eso, eh Muy cansado Chiquillo de ahora Esto es el cerro Pero Gracias a Dios Chiquillo Lo ha ido bastante bien hasta el momento Esto es Chiquillo Bastante bien Gracias a Dios Espera que hoy se rorrean más por Chiquillo Se rorrean Chiquillo No parece nada de nada Había algo más? Cansadísimo No he escuchado nada? No, nada Si ese tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Ahí van subiéndonos Unos muchachos hacer ejercicio arriba Ahí andan A esta gente va Sube al cerro Chiquillo Sube al cerro Las cuevas los conejos Chiquillos Las cuevas Ya vas a ver gente chiquillo Súper cansado chiquillo Me despidamos a este video Donosca le iba a decir No, igual no va Hay dos conejitos chiquillos más Ahí para el video Para que el amigo Osvaldo lo suba después Y para que le den me gusta Y lo sigamos apoyando al amigo Osvaldo Saludos chiquillos Gracias chiquillos De acá lo estamos despidiendo Transpirando chiquillos Así que Apoyen los chiquillos Denle un me gusta a los videos Compartanlos chiquillos Y será hasta otra oportunidad Si lo quiero Chau